En el anterior vídeo básicamente os hablé de mi aventura con Yu-Gi-Oh! y de cómo había empezado y básicamente lo que me gustaba del juego y que pues bueno me había aficionado otra vez a él y básicamente os hablé de mi deck héroe que está en construcción y que esto pues tiene un costo bastante alto ¿vale? lo tengo asumido y pues hoy he cometido una locura vamos a abrir un de los sobres más caros que hay, vamos a ver qué nos toca porque sí aparte de pillarme unas cuantas cartas sueltas que las tengo por aquí porque las necesito básicamente para este deck, por ejemplo me he pillado dos super polimerizaciones me falta una para completarlo ¿vale? tengo aquí las dos super polis me he pillado también un llamamiento oscuro, vamos a acercarlos por aquí, llamamiento oscuro, madre mía nos hablar aquí os acerco las dos super polis, tengo también me he pillado tres cold by the grave ¿vale? aquí las tenéis ahí el curita ¿vale? el curita guapo y aparte de esto también me pillan unos cuantos monstruos la verdad o sea me he pillado, hay unos que tengo que esperarme a que salgan ¿vale? tengo tres estratos pero es el que me he pillado hoy ¿vale? que es, no sé si se ve pero brilla ¿vale? creo que aquí no se ve una mierda pero brilla, después tenemos a Malicious Edge, ahí lo tenemos, el Evil Malicious Edge tenemos a Celestial, me falta creo que un Destiny Hero, no me faltan dos pero uno lo voy a recibir mañana que haré un unboxing también, madre mía como estamos y tenemos aquí Dynatag, es uno de los monstruos que me he pillado normales ¿vale? o sea, de parte de mi baraja todavía me quedan bastante la verdad para completar el deck Hero, otro que me he pillado, vamos a ver tengo aquí las cartas que he quitado y que también he pillado hoy, me he pillado también unos cuantos del deck extra ¿vale? os voy a mostrar ahora mismo, a ver, Wigwitz, ¿cómo se llama? Aprendiz de Bruja, aquí ya tenemos, mirad que guay Aprendiz de Bruja, he pillado a Dystopia, a Dangerous, también creo que se llama Super Foil esto, o Foil a Zero Absoluto, también vale un montón Zero Absoluto, lo voy a añadir sí o sí y después, pues unas que me han tocado en el sobre, he de decir que todo, vale todo, me ha salido como unos 120 euros o así, 130 y vamos, una pasada, o sea, ha sido una locura, ¿por qué? ¿por qué os preguntaréis? pues bueno, estos tres sobres, ¿vale? tres, valen 10 euros, pero hoy vamos a abrir es que me he mamado, me he mamado muchísimo, mi primera caja llena de sobres vienen 24 sobres, así que hoy vamos a abrir 24 sobres, bueno, más que 24, 25, 26, 27 sobres, ¿vale? he abierto otros tres, ¿vale? fuera de cámara, para ver que me salía y después he dicho ¿por qué no hacer un unboxing? así que me he mamado un poco y madre mía, chaval, madre mía pues parece, sé que es una locura y porque lo es, pero es que esto vale 80 pavitos es flipante, o sea, pero bueno todo por los tres héroes que me faltan, que por cierto, de uno necesito tres copias de los otros necesito dos copias, pero a ver si me sale al menos una copia de cada uno y yo ya estoy feliz, pero vamos a más no poder, así que vamos al grano y vamos a hacer este unboxing bueno, pues ya estamos aquí en el unboxing vamos a abrir primero esto y después abrimos estos tres sobres, ¿vale? vamos a abrir este sobre primero, que creo que se abre por aquí no sé si tengo unas tijeras por ahí, espero que me estéis escuchando bien, ¿vale? o sea, y a ver sé que tengo que comprarme una luz para que veáis mejor pero de momento esto yo creo, mira, aquí tengo unas tijeras, madre mía no sé, yo aquí, el tío más útil del mundo no sabía ni que tenía unas tijeras por aquí, pero bueno, vamos a abrir esto por aquí vale, vamos a abrirlo, abrimos, abrimos, abrimos madre mía, es mi primera caja de sobres es la primera vez que voy a abrir una caja de sobres como esta y vamos a ver que nos sale aquí la tenemos, mirad y como os he dicho, este de aquí es uno de los que necesito una de las copias que necesito, así que vamos a abrirlo vamos a ello, vale, se abre por aquí si no lo veo, tiene aquí para meter vale, vamos a abrirlo, esto en las tiendas normalmente, no sé cómo te vienen, ¿cómo abren esto, tío? pues aquí estamos, madre mía, chaval 24 más otros 3 27 sobres que vamos a abrir hoy de Yu-Gi-Oh! vale, vamos a ver si nos salen lo que queremos vamos a ver si sale lo que queremos porque lo que queremos es bastante complicado de que salga, la verdad pero bueno, vamos a empezar y esto lo vamos a dejar al final vamos a ver si nos toca, tenemos suerte al final vamos a empezar con estos, vamos a ver son muy fáciles de abrir cosa que agradezco porque hay algunos que son espérate que digo, son muy fáciles de abrir y no se abrirlo ya veréis, vale, lo tenemos abierto ya madre mía, después de mil años vale, abrimos y vamos a ver, vamos a pasar a estar primero, vale vamos a ver que nos sale voluntad Salamangrande vale, esto es de Salamangrate dragón blanco guiven explosivo bueno avispa batalla arbales fuego rápido creo que esta ya la tengo sueño interrumpido Kaiju y avispa batalla azusa arco el fantasma vamos a enseñaros aquí, vale madre mía no hay ninguna de las que quiero, tío de momento vamos a ver si si nos sale después vamos con la siguiente Dios, por favor, por favor, por favor, por favor por favor, que me salga aquí Faris, tío y yo soy feliz es que yo con que me salga un Faris soy feliz ¿cómo cojones abre esto, tío? abrimos el segundo se me da muy mal abrir sobres pero bueno, vamos a dejar esto por ahí avispa batalla vale, avispa batalla hada de la fortuna siguiente ¿qué? ¿cómo están? halcón sombra sombrañeca ¡eh! esta carta es buena digno luchador pan cráter ratops madre mía, no sé leer invocación de enjambre y el último avispa batalla helvar el cargo ¿por qué todas son avispa batalla, tío? son todas avispa batalla, coño ahí las tenéis madre mía, tío de verdad a ver si nos tocan de una maldita vez, tío vale, vamos con el segundo y a ver qué nos sale ¡ay! madre mía, chicos es que es tan difícil me cago en todo vale, ya hemos pillado el truco de abrir vale héroe del destino Dangerous es la tercera copia que me ha tocado pero bueno atornimiento sónico casa de jengibre vale otra invocación de enjambre madre mía que vienen repes que vienen repes esta ya la tengo también me ha tocado antes me cago en todo, tío como no me venga como no me venga en ninguna ni un héroe de los que quiero me voy a cagar en la puta me voy a cagar en la puta muy fuerte esqueleto metálico vamos a descargarlo ahí esqueleto metálico porco steam sombrañeca puto porco spin ya me ha tocado antes fuera resultado inaceptable inaceptable es lo que me está pasando ahora mismo héroe visión multiplicar me cago en todo que no es el que quiero ¡uh! toma toma ya toma ya vamos héroe visión incremento vamos y ya estoy feliz perfecto vale nos quedan nos quedan dos porque nos salgan si nos salen otro vamos por favor vale vamos a apartarlos perfecto vale tenemos aquí otro héroe pero este héroe no me sirve o por lo menos no sé para la baraja creo que no me va o sea no es de lo que estoy buscando vale vamos a ver vamos con la siguiente uff uff vamos se siente la tensión en el ambiente avispa talla alfiler blanco madre mía de verdad me tienen con las abejas otra abeja otra abeja avispa batalla arco gemelo el atacante me cago en las putas avispas avispa batalla el nido me da igual o sea odio las abejas y odio las avispas otro halcón sombrañeca madre mía y el último Bayon madre mía toma ya tenemos a Bayon tenemos a Bayon nos falta Faris la siguiente tiene que salir Faris la siguiente tiene que salir Faris tenemos a Bayon vale tenemos dos de tres dos de tres uff bien joder no veis mi cara de felicidad pero bueno estoy feliz hala de la fortaleza ju me la suda vamos a dejar por aquí aparición me bestia sombrañeca al final nos hacemos el deck sombrañeca con este pack y hero visión trinidad lo tengo pero bueno bien no está mal y elemental hero caballero neos me vale los tengo los dos vamos a apartarlos porque bueno son héroes y los tengo en la baraja ya de por sí si no los tuviera me emocionaría avispa batalla albert el cargo este ya nos ha tocado antes me cago en todo nos está tocando repes yo pensaba que no tocaban avispa batalla stink el veneno cuantos avispa batalla nos están tocando tío nos están tocando como la vida avispa batalla aparecían otra vez este ya nos ha tocado hay repes eh artefacto guadaña no es la que yo quería de los artefacto pero bueno y la última pistola de gomas alta velociroid bueno esto parece los roids de Cyrus vale estas vamos a dejarlos por un lado estos están ya repletos vamos a ir viendo poco a poco vale abrimos otro joder nos quedan unos cuantos eh esto va a ser interesante venga vamos vamos que nos toque ya Faris Faris es complicada por lo que veo eh Faris estaba encima carilla vamos a ver santuario salaman great pez perforación este ya tengo oh otro estratos otro estratos encima de foil vale bien me gusta así lo puedo poner dragón negro con la serpiente madre de no no hombre coño y hada de la fortuna hikari bueno entre las hadas y las avispas madre mía como me están empezando a dar asco vale número 26 pool derivación via espacial hada de la fortuna sui héroe mental cero absoluto me cago en todo ya lo tengo me cago en la puta no se porque me he pillado esto piedra milagrosa conductor arpilla vale bien bien además he mandado a ser un deck arpilla para mi novia o sea que perfecto vamos con el siguiente venga venga ya aparecen pocos tío cuando se van haciendo pocos ya como que te entra ahí el miedo y dices joder que pena coño vale otro teje esqueleto metálico por favor me están tocando reps de las que no quiero tío piedra milagrosa marioneta trucada muñeca quimera hada de la fortuna and y la última que es nudillo de ira de doble cabeza bueno a ver vamos a ponernos serios por favor por favor por favor venga que no estamos desconcentrando y la suerte se nos ha ido en un momento me cago en todo no están saliendo abejas de momento como ahora salgan abejas me voy a caer en la puta número 76 armonizador gradiel vale esta parece buena vale vamos a dejarla por aquí mágico mosquetero mosquetero max vale encantado otra avispa de los huevos otra avispa de los cojones me cago en las avispas casa del cielo maniobra posquetemadores en un nombre y avispa batalla ama del conquistador me cago en las avispa batallas y en su puta vida que las voy a quemar a todas a de la fortuna sui me cago en las hadas repito lagarto sombrañeca en los sombrañecos también tíos han salido bastantes otra avispa batalla al filero y el blanco bueno esto ya no lo enseño dragón infralma dragonecro bueno esta es nueva al menos sacrificio oscuro no veo a mi bayon digo a otro bayon ni otro ingris y veo muy lejos a mi faris por favor faris por favor te lo suplico sal aquí faris faris por favor por favor madre mía como salga aquí faris como salga aquí faris resultado inaceptable bueno si la habéis visto las que ya habéis visto árbales el fuego rápido otra maldita mierda de estas zorro carmesí no se que de la luz eh luna luz vale me ave la fortuna y bueno a ver no es faris pero es artefactlancia y es una carta muy buena o sea esto contra los orcus viene de puta madre así que bien estoy enfadado y alegre a la vez veamos volteamos artefacto guadaña otro artefacto guadaña estoy viendo aquí un hero vision envenenador que muy me otro santuario salaman grande entierro insensato que me viene bastante bien pero que no es lo que yo quiero 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 dragón negro colapsa serpiente ser habíamos visto otras usa el arco fantasma y haga fortuna en me acabo en las hadas de los huevos préstamo de suerte y dragón fantasma de ojos totales bastante bonita la carta pero sigue sin ser me estoy me estoy poniendo nervioso me pongo muy nervioso otra vez el mismo tío weaver explosivo este creo que venía en otra baraja de inicio vale es la héroe visión de bruja saltante ah no pues no es lo que yo pensaba por favor este es otro luna luz y por favor que sea no tío salvador avengamiedo que cojones tío es de la baraja zombie cago en todo tío me cago en tu dadis nos quedan nueve nos quedan nueve y yo ya me estoy poniendo nervioso a de la fortuna che es que ni lo voy a ver ya no lo voy a ver a de la fortuna che es argentina límite de la invocación moneda luna de oro y me cago en la puta que este es héroe del destino otro otro héroe del destino dangerous me han tocado o sea sigue tocando y fusión visión están saliendo más héroes vamos a ser positivos están saliendo héroes están saliendo héroes están saliendo héroes por favor héroe visión rayo mínimo me cago en todo están saliendo héroes pero ninguno el que yo quiero moneda luna de oro héroe visión trinidad otro estratos y espejismo de polvo de estrellas no tío no no está saliendo el que quiero no está saliendo el que quiero heraldo luz de arco sting el veneno me cago en las putas mierdas estas tío lanzamiento visión no héroe visión de grafito me cago en todo me cago en todo tío hidragluvión digo que quedan quedan 5 tío quedan puto 5 quedan 5 coño quedan 5 y no me ha tocado todavía reanimación de enjambre me cago en el enjambre de los huevos otro siembro de amistad me cago en todo agua de viña y dragón de 5 cabezas creo que el dragón de 5 cabezas de hecho es de los que más valen pero que queréis que os diga bueno nos quedan 4 más otros 3 o sea que nos quedan 7 huercospin sobre añeca esto ya lo hemos visto puta vaispa de los huevos otra luna luz de los huevos otro torturamiento sonico de los huevos de ipiria madre mía menudo sobre de mierda menudo sobre de mierda venga que lo estoy oliendo por favor por favor no me digas que no viene farisa aquí tío hada de la fortuna guardián del orden dardo del cazador agua de vida y zombie engranaje me estoy me estoy estoy deprimiéndome estoy deprimiéndome totalmente estoy deprimiéndome como no salga en esta en la otra estoy deprimidísimo tío bestia sombrañeca este ya salió también esto no se que es marioneta trucada muñeca quimera número 60 dugares de eterno héroe visión rayo mínimo otro héroe visión y ciberstein me cago en todo tío me cago en todo que no sale visión dijo no faris tío no sale faris no sale faris coño que no sale faris es el último de esta caja es el último los otros son de la caja de fuera cosa que son menos posibilidades vale eso son madre mía madre mía pez perforación 200 chicos pez perforación afipatalla mosequear majedot predaplasto tomo tomo tío tomo es la última es la puta última tío me has hecho sufrir me has hecho sufrir faris 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 coño que me has hecho sufrir tío me has hecho sufrir no sé si decir que me ha valido la pena o me ha valido un infarto chaval todavía me quedan otras tres copias o sea tengo que encontrar otra de estas otra faris vale tengo que encontrar otro bion y otro increase madre mía madre mía lo que me ha costado madre mía lo que me ha costado tío vale vamos a ver si de verdad ya nos hemos pulido todo esto vale vale no hay ninguna carta ni una ni una no sobra ninguna no sobra ninguna vale no sobra ninguna vale quedamos con las tres últimas artefacto guadaña vale otra esto es una mierda mierda milagrosa esta ya tenemos madre mía tenemos aquí para vender cartas pero vamos a tope fuera vamos a ver si nos toca algo interesante porque es que para enseñaros algo que ya nos ha venido aquí vale veamos esto es otro dragón infralma draco negro vale otro vision rayi lo voy a llamar así moneda de oro me puta mierda vale pues nos toca la última espero que nos toque aunque sea un un vision digo un bion un faris o el otro por favor es que ya sería la leche que nos tocará uno de esos vamos a ver vamos con el último estoy viendo estratos estratos avispa no se que me cago en todo otra avispa de los cojones otra aparición de los cojones y esta mierda que es dragón fantasma de ojos totales que creo que ya nos ha tocado y ya está ¿no? bueno joder que queréis que os diga estoy feliz y no feliz a ver nos han tocado cartas que a mi baraja de héroes nos viene bastante bien por ejemplo vision faris es que no la encuentro tío no la he encontrado por ninguna parte tío al menos la he encontrado aquí incremento por favor la necesitaba bayon también la necesitaba totalmente entierro insesato muy buena carta pero muy buena carta artefact lancia perfecto contra los orcus y pues bueno las demás la verdad es que tampoco agujero oscuro no se ha tocado aquí de hecho le dejo yo por ahí y las demás pues bueno está bien tenerlas que queréis que os diga así que nada chicos esta ha sido esta abriendo creo que no nos queda nada más así que nada chicos un saludo y nada hasta la próxima madre mía chaval 90 euros 90 euros no se si decir que ha valido la pena un saludo y hasta la próxima madre mía estoy loquísimo tío